El autor de este libro, ¿lo conocen? ¿Algunos lo conocen? Sí, pocos. Yo voy a hablar tres minutos de él. El autor de este libro, el doctor Mario Pereira, nació en Uruguay, Montevideo, y estudió psicología allí. Posteriormente, pocos años después, recibió la invitación a trabajar en Argentina, en la Universidad Adventista del Plata, el sanatorio Adventista del Plata. Y entonces se mudó con su familia allí, después de haber estado trabajando ya en la educación adventista. ¿Y qué hizo? Él tenía que convalidar su título. Pero, como era re complicado, Argentina es complicadísimo. Convalidar el título, le dijeron, no, esto le va a tardar años. Dice que hizo psicología de vuelta, en Argentina. Posteriormente, hizo sus estudios doctorales. Los hizo prácticamente paralelamente cuando empezó la carrera de psicología allá. Y organizó, junto a otros profesionales, un servicio dentro del sanatorio Adventista del Plata, que es el servicio de bienestar mental. Distinto al de vida sana. Vida sana es todo preventivo. Bienestar mental es sobre la salud mental. Y allí, él trabajó realmente muy bien y organizó las distintas especialidades. La especialidad es la especialidad en psiquiatría y la especialidad en psicología clínica. Y en ese lugar, en el contexto de la especialidad en psicología clínica, tuvimos una estrecha relación. Él era mi supervisor. Yo hice mi especialidad ahí y realmente desarrollamos una amistad. Fue uno de los primeros que me dijo, anda a trabajar a Montemorelos. Él estuvo 11 años trabajando en este lugar. Y, bueno, realmente fue una muy buena idea la que tuvo. Muy buen consejo. Hace un año y medio, más o menos, estoy acá. Y realmente estoy disfrutando de este lugar y de las bendiciones que Dios nos está regalando aquí. Mario es una persona cristiana. Es una persona optimista. Él ha escrito mucho sobre la esperanza. Sin embargo, ustedes lo han leído en el libro o no. Bueno, los que lo leyeron ya lo saben. Pero, sin duda, los van a leer todos. Es un libro con mucho fundamento de nuestra cosmovisión. Es un libro que realmente es de sencilla lectura. Así que la gente que vaya a comprar este libro realmente no le va a hacer pesado. Lo va a leer, él escribe muy bien. Lo va a leer y le va a hacer realmente, digamos, súper útil lo que él escribe ahí. Él habla de 50 estrategias para poder enfrentar las crisis. No nos podemos quedar, ay, con esas 50, hay muchas más. Pero él puso el foco al menos en 50 y realmente las sugerencias que hace son muy interesantes, muy buenas. Yo lo recomiendo. Decía, Mario fue un adelantado en la psicología. La verdad que no sé si alguna vez se lo reconocerá en este mundo, pero sin duda, en el más allá, va a tener reconocimiento. Es uno de los que empezó a hablar de la psicología, de la esperanza, del perdón, de la reconciliación. Cosas que dentro de la psicología, cuando él empezó a hablar, a escribir, a investigar sobre eso, había muy poca gente que realmente lo hacía. Hubo conceptos bastante ajenos para la psicología. Nosotros los psicólogos estamos formados en la enfermedad, en lo malo. Y él empezó a hablar de cosas positivas, buenas, que para la psicología, digamos, eran bastante desconocidas. Me acuerdo, y con esto cierro, el primer congreso que él organizó allí en la universidad, habló, digamos, el congreso era sobre psicología de la esperanza. Y fueron a hablar varios personajes de la psicología de la Argentina. Y uno dice, la verdad que hablar desde el psicoanálisis de la esperanza, Mario me la puso difícil. Pero bueno, realmente, era así Mario, ¿no? Es un adelantado. Él mismo pasó por varias crisis, ya lo van a leer seguramente ahí. Y todavía, con la ayuda de Dios, las está sobrellevando muy bien. Y realmente, el material que él ha dado, que, digamos, él escribió, es un muy buen material para que ustedes puedan colportarlo en este verano. ¿Qué es una crisis? Bueno, en realidad, el fenómeno de la crisis se empieza a estudiar por allí por la beca del 50, 60, probablemente el que mejor sistematizó el concepto y todo lo que es la teoría de la crisis. Mario no lo menciona, pero hay que reconocerlo. Carl Slacku, un americano que trabaja o trabajó en una universidad aquí, en Texas, bastante cerca de aquí. Y la verdad es que él define la crisis Slacku como un desequilibrio que tiene la persona por algún evento que ha tenido, como un evento de desequilibrio que tiene la persona por algún acontecimiento que le sucedió en la vida. Y bueno, justamente plantea Slacku que las crisis, en general, en las personas demoran unas seis semanas aproximadamente en definirse. Y cuando se definen, o se definen para bien, o se definen para mal, pero se definen. ¿Puede haber consecuencias posteriores a las crisis? Claro que sí, por supuesto. Las crisis, sin duda, dejan marcas en las personas. Dejan marcas en las emociones, dejan marcas en los pensamientos, dejan marcas inclusive en la forma en que se comportan. Cambian vidas. Las crisis dejan muchas marcas cuando pasan. Pero un punto importante, ¿no? Nadie está exento, nadie está exento de las crisis. En realidad, en algún momento de la vida vendrá alguna, llegará alguna que más o menos esperamos. Mario habla en el libro de crisis previsibles y crisis imprevisibles. Slacku hablaba de crisis circunstanciales y crisis vitales. Porque es así. Las crisis circunstanciales, uno ni se imagina qué va a pasar. Bauman plantea que la crisis es, bueno, lo que estaba ahí, todo aquello que convierte a las adversidades en algo particularmente molesto y que muchas veces llega, por supuesto, sin avisar. Sin avisar. Cuando sobrevienen las crisis, ¿qué pasa cuando sobrevienen las crisis? ¿Qué hacer para enfrentar las situaciones críticas de la mejor manera posible? ¿Qué hacer? Bien, Mario sugiere algunas cosas, como por ejemplo, hay que saber que las desgracias y adversidades son inherentes a la vida misma y ocurren. Un poco lo que planteábamos hace un momento atrás. Las cosas ocurren, suceden. No las esperamos, no nos gustan, son molestas. Pero bueno, así son las circunstancias. Pero decíamos también que Slakiu planteaba que había crisis previsibles. Y yo las he tenido. En el consultorio, quiero decir, las he visto, ¿no? Por ejemplo, personas se jubilan y no tienen ni idea qué hacer con el día después. Supongo que yo le di muchísimas ideas. El día después de la jubilación, ¿qué se puede hacer? Pero hay personas que no están preparadas para eso. No se preparan. Trabajan, trabajan, trabajan. Y cuando llega ese momento, hay crisis. Accidentes graves, pérdidas de trabajo, descubrir que se tiene un cáncer, un chequeo médico de rutina, ser víctima de un robo, secuestro, etc. Son justamente situaciones que ponen a las personas en crisis. Ahí estamos. Algunas estrategias. Identificar las crisis previsibles para prevenirlas y hacer una preparación adecuada para enfrentarlas cuando llegue la oportunidad. ¿Cuáles pueden llegar a ser situaciones críticas para las personas? Recién mencionaba, Mario lo desarrolla un poco más en el libro. Por ejemplo, el tema del casamiento. Siempre hay un periodo de ajuste en la pareja. Las personas pueden haber tenido un excelente noviazgo, pero al pasar a una etapa distinta en la vida, puede haber ciertas interferencias, problemas en los acuerdos que de alguna manera pueden generar ciertas crisis. Identificar las previsibles. Cuando llegan los hijos, hay un refrán que ustedes habrán escuchado, ¿no? Niños, chicos, problemas, chicos. Niños grandes, problemas grandes. Esto lo escuchamos, por supuesto. Esto lo sabemos. Lo hemos escuchado un montón de veces. El Chapulín Colorado lo decía, ¿no? Estos dichos los sabía todos. Pero el problema es que cuando lo vivimos, ahí nos damos cuenta que no sabíamos tanto. Pero el punto es que podemos hacer para prevenir aquellas cosas que sí. Lo que decíamos, la jubilación, la pérdida de trabajo, las previsibles. Cuidado con reaccionar bajo el impacto inmediato de la crisis. A veces esto es importante. Inclusive personas, digamos, con recursos, inteligentes, reaccionan rápido frente a la crisis. Pasó algo en la pareja, pasó algo con los hijos, reaccionan muy rápido. Y a veces puede ser que tengan suerte y las cosas se resuelvan. Sin embargo, frenar, tomarse el tiempo, esperar, muchas veces es lo mejor. Reaccionar bajo el impacto inmediato de la crisis puede ser un error. Sobre todo porque algunas de las crisis llegan a desarrollar síntomas en las personas de naturaleza o de características casi traumáticas. Depende de lo que estemos hablando. Donde la persona queda en un estado de shock, nosotros hablamos, decimos, a veces desarrolla como síntomas disociativos. Parece como que están viviendo en una realidad distinta a la que estaban habituadas. Y es así, porque están en crisis. Entonces, en ese estado, tomar ciertas decisiones puede ser negativo. Pero es importante una vez que la persona empieza a tener conciencia de lo que le pasó, ver que quizás esa crisis puede ser una oportunidad de crecimiento. Ayudar a descubrir nuevos recursos para enfrentar las crisis futuras puede ser justamente el resultado de estar padeciendo una crisis. ¿Qué recursos tengo? Las personas, cuando hablamos de estrés, así por la década del 50, surge una teoría donde dice el estrés es la reacción del organismo ante ciertas circunstancias. Algunos teóricos en la década del 70 plantean que el estrés en realidad no es la reacción del organismo, sino son las situaciones que pasan. O sea, los estresores son realmente lo importante. Pero, más adelante, en la década del 80, mediados de la década del 80, Lazarus y Follman, ellos plantean que el estrés es el producto de cómo evalúa uno la situación que está viviendo y si realmente se da cuenta que no tiene recursos para afrontar esa situación. Ahí es cuando surge el estrés. Como interpretamos nosotros, la situación es la que realmente provoca el estrés. provoca todas esas reacciones fisiológicas y nos pone tensos en situaciones de ansiedad, pero la evaluación es lo importante. Y es así. Uno habla con personas y una misma situación, para uno, es algo grave, tremendo, una situación que lo pone en crisis, y para otra persona, no. No. Es una situación más de la vida. La aceptan y siguen adelante. Por supuesto que, si hablamos de esto, y estamos hablando de personas, sobre todo, digamos, uno tiene que tener en cuenta las particularidades de cada uno. Cómo, bueno, al menos los psicólogos sí ponemos mucho el ojo y tratamos de ver cómo es la estructura de personalidad de la persona que está atravesando la crisis. Porque hay personas que tienen posiblemente estructuras de personalidad con muchas carencias emocionales, con una arquitectura afectiva bastante pobre, y no tienen elementos, recursos, como decíamos, emocionales o cognitivos, o del pensamiento, para poder afrontar las crisis adecuadamente. O por lo menos ellos no lo perciben, si lo tuviesen. Entonces, cualquier situación ya es como, ah, se asustan, crítico, ¿no? Ya es algo, ah, y hacen un mundo a veces de lo que para otro es no tanto. Las estructuras de personalidad para los psicólogos es muy importante cuando evaluamos a la persona que viene y nos dice estoy atravesando una crisis. Otras que directamente ignoran las crisis. ¿Por qué? Por su forma de ser. Es como que vive y no, la crisis no existe. Y vienen y le dicen, pero escuchame, mirá, abrí los ojos, mirá lo que le está pasando a tus hijos, mirá a tu hijo. Cambió los amigos, llega horas tardes a tu casa, no sabés, pero nos enteramos que a veces también se va cuando te vas a dormir de tu casa, así que abrí los ojos. Y a veces hay padres, nada, es como que nada, evitan pensar en las crisis. Entonces, sí es importante identificar para poder prevenir. Es muy importante. ¿Cómo enfrentar las dificultades? ¿De qué manera abordarlas y superar la adversidad? Bueno, como decíamos recién, el afrontamiento es un proceso que pone en marcha a la persona a hacer frente a situaciones estresantes. Los estilos o estrategias de afrontamiento suelen clasificarse según se focalizan en resolver el problema, punto número uno, o, de alguna manera, apuntando a la emoción que se experimenta. Billing y Mutz, que son dos teóricos que hablan mucho del tema de afrontamiento, ellos plantean que hay un tercer estilo de afrontamiento que lo vamos a ver un poquitito después, que tiene que ver con el afrontamiento centrado en la evaluación. Es decir, hay personas que de alguna manera afrontan y se focalizan en el problema. Por supuesto que también muchas veces las estrategias de afrontamiento tienen que ver con las emociones, las descargas emocionales. Vamos a ver alguna. Voy a avanzar porque el tiempo también avanza rápido. Y ahí está la otra que tiene que ver con estas estrategias que recién mencionaron aquí, que son estrategias centradas en lo cognitivo. Y vamos a ver un poquitito de qué se trata esto. Hay que esforzarse de manera activa y no permanecer en la pasividad movilizando conductas ante la crisis y, por supuesto, no resignarse. Hay que aceptar la crisis, pero no resignarse. La actitud de la aceptación es una actitud activa, pero la resignación es una actitud pasiva. Esa no es la mejor. La focalización en el problema buscando las soluciones es una excelente estrategia para enfrentar las dificultades. Buscar salidas, por ejemplo, como el alcohol o las drogas no resuelve el problema, solo lo complica. Esto lo plantea Mario en el libro y es así. Y no vamos a detenernos ahora con muchos casos. pero a esto los teóricos esto le llaman gratificaciones alternativas. Se afronta tratando de experimentar placer cuando en realidad lo único que está haciendo la persona es complicándose mucho más, mucho más la vida. Muchísimo más. Sigamos, porque estamos en la 3 y faltan 50, imagínense. Nah. La reestructuración cognitiva es pensar los problemas y dificultades desde una perspectiva diferente. El periodista hizo esto, la pensó distinta. Aquí el hermano también, el pastor, también la pensó de una manera diferente. Recibieron, en el caso del pastor, parecía como una actitud bastante agresiva. Sin embargo, valoraron, pensaron en cómo podían actuar y no de la misma manera. Los seres humanos tenemos la tendencia siempre a actuar en espejo. nos sacan la lengua, sacamos la lengua cuando somos niños, ¿no? Así, sacar la lengua se dice aquí, así. Bueno, actuamos en espejo. Alguien se baja del carro enojado y quiere golpearnos y en general es un espejo, o sea, hay una situación agresiva para defenderme aunque sea levanto los puños. Es casi automático, pero pensarla y evaluarla y redefinirla creativamente hace muchas veces que las cosas sean diferentes. Mario habla de lo que se llama minimizar los problemas, ¿sí? Tenemos la tendencia a expandir nuestros problemas, a maximizar los problemas y las dificultades y a analizar otras de manera de entenderlos para que se resuelvan más positivamente. Esto le llamamos reformulación cognitiva, redefinición cognitiva. Estrategias. Descubrir el sentido del dolor ayuda a comprender más la crisis porque las crisis marcan y muchas veces sufrimos. ¿Por qué estamos sufriendo? No sería la pregunta como dije antes, sino el ¿para qué estoy sufriendo? ¿Esto tiene algún sentido? ¿Algo en lo que yo puedo crecer, desarrollarme? ¿Sonreír? Bueno, el humor es un método eficaz para luchar contra la depresión. Habría mucho para plantear sobre esto, el tema del humor, cómo afecta inclusive nuestros neurotransmisores, ¿sí? Y genera cambios inclusive en nuestro sistema inmune. Tenemos mejores defensas en el organismo. Enfrentar con ánimo los problemas es muy importante y por supuesto promover la fe y la esperanza en la ayuda divina. Algunas cosas bien puntuales, quedan pocos minutos, no queremos irnos. Algunas estrategias más cuando de repente se pierden el trabajo. Mario Menzoni, varias más, elegimos algunas, perciba el problema desde una perspectiva positiva. Quizás esa pérdida puede ser una oportunidad para conseguir algo mejor. Uno nunca sabe los caminos de Dios, ¿cuáles son? Y quizás ese trabajo era algo que Dios no necesitara, no necesitaba que esa persona esté haciendo y puede ser una oportunidad para algo mejor, quizás para algo diferente y realmente donde Dios puede utilizar a la persona. Acciones. No actúe en caliente, como decíamos, de ese tiempo para recuperar el control, la reflexión y busque asesoramiento. no se desanime por haber sido rechazado al trabajo y aprenda de los errores y continúe adelante. Siempre tiene que ser una experiencia de superación la crisis. Dice ¿qué pasa cuando hay crisis en el matrimonio? Ustedes imagínenselo, pero ahí lo dice. Posiblemente la letra está en gris. Bueno, el tema de descargar las emociones violentas para apaciguar el ánimo y revisar las relaciones con calma y objetividad. Me voy a tomar un minuto. Es difícil que las parejas cuando están en crisis la superen, sobre todo si tienen muchos años de casado, es mucho más complejo y esas parejas vivieron en crisis y sobre todas las cosas si sintieron que ya hicieron de todo. Y es bastante más complejo. Pero me acuerdo que recibí en el consultorio una vez a una pareja de personas allí por los 74 años, 75 años, él era un militar, militar, estaba retirado ya y tenía serios problemas con los hijos, sobre todo con uno. Con los otros era distante pero con uno tenía problemas y la madre, muy sobreprotectora, realmente el general de la casa, bueno, los apapachaba y sobre todo a uno, malcriaba, lo consentía muchísimo. Entonces hubo problemas ahí y este hombre no sabía qué hacer porque era un hombre que era un volcán, un volcán. Toda la vida acostumbraba a manejar literalmente miles de soldados porque tenía un rango muy alto en el ejército y que este hijo digamos no poder manejarlo y era un volcán y tenía problemas serios con el hijo pero después también con la esposa. Entonces hablando en términos esto de redefinir las cosas ¿qué poder hacer con esta situación cuando me molesta que veo algo y me molesta por cómo actúa mi hijo? Bueno, él se quería poner violento con eso, quería ir a las manos, lo quería golpear. Entonces yo le decía a ver, usted que es un hombre de acción, a ver, ¿siempre los soldados están en acción? No, hay momentos en que no. Hay veces que los soldados están en las trincheras. ¿Cuál podría ser su trinchera? Bueno, mi habitación es mi trinchera pero no me tiene que seguir mi esposa ahí. No, no, ok, está bien, porque ella siempre me sigue y me sigue hablando, hablando, hablando y si yo peor, me enojo más y ella me sigue hablando. ¿Pero esa es su trinchera? Entonces le vamos a decir a su esposa que no entre ahí, que no entre ahí. Cuando la esposa entendió que él necesitaba ese espacio, su trinchera, para calmarse y salir de la guerra, entonces empezó a haber un poco más de paz. Es importante recontratar los acuerdos de la pareja con el compromiso específico de cómo manejar justamente los problemas. En este caso lo entendió la esposa y pudieron recontratar eso. Algunas acciones más. Ups. No condenar por los errores o pecados cometidos, sino promover las buenas intenciones y los valores positivos en el otro. Cada una de estas acciones tiene un correlato de una historia que Mario les cuenta para que ustedes sepan también qué decir cuando van a presentar el libro. No desanimarse, aprender de los errores, continuar adelante y evitar conductas destructivas en la relación. Vamos. Cuando... Ahí estamos, las crisis con los hijos, ¿no? Algunas estrategias es conveniente ofrecer al hijo la idea de que está eligiendo entre diferentes alternativas, propone Mario. En realidad es una técnica que se llama justamente alternativas de ilusión. Y muchas veces los chicos cuando empiezan, sobre todo los preadolescentes, a tomar ciertas iniciativas, cometen errores y van hacia elecciones que no son tan buenas. Bueno, él propone generar padres, alternativas diferentes a las que él plantea, mucho más saludables, pero una de esas tiene que ser tan mala que el hijo siempre termine definiendo sobre la mejor. Alternativas de ilusión. Si la relación con el hijo está en problemas, un cambio de roles tiene que ser la pareja que tenga mejor relación la que ponga los límites y genere la disciplina en los hijos. A veces los roles a veces están definidos muy rígidamente en las relaciones. Esto lo vemos cuando hay crisis. Muy rígidamente en el manejo del dinero, de la disciplina, etc. Bueno, el cambio de roles puede ser una solución. Vamos a seguir adelante. Igual este material ustedes lo van a tener. Esto tiene que ver con los aspectos sociales. Muchas veces las personas frente a las crisis tienen la tendencia a aislarse. No, no, yo me encargo de esto. Yo lo voy a poder superar. Aislarse. Mario plantea no, eso no está bien. Lo que hay que hacer es intentar conectarse con los familiares, amistades, porque pueden ser de mucha ayuda para poder superar las crisis. Procure transformar las desgracias o tragedias personales en algo beneficioso. Por supuesto, buscar la ayuda divina es muy importante. Pueden fracasar todas las estrategias anteriores, pero la persona de fe, que realmente tiene fe, la ayuda divina siempre estará disponible. Siempre. Y ya sabemos cuáles son. Muchas veces, digo, lo practicamos usualmente. En la sociedad mucha gente también lo hace. Pero sí es importante decirles que asistir y participar en las reuniones religiosas es muy importante. Las personas que tienen saludables sus creencias espirituales es porque al menos una vez cada 15 días van a la iglesia. Al menos. Esto por lo menos lo digo desde mi investigación doctoral donde me di espiritualidad. Y es así. Las personas que asisten a la iglesia tienen mejores creencias espirituales. La oración por supuesto entender las pruebas que Dios permite son elementos que ayudan a enfrentar las crisis. Mario Pereira habla de una esperanza trascendente. Sabemos que hay un mundo feliz más allá. Si puedes tener esa esperanza será la ayuda más importante con lo que encontrarás en tu vida tanto en tiempos de bonanza como en tiempos de crisis. Y Jesús le dijo si puedes creer al que cree todo le es posible. Las crisis sin duda dejan marcas pero más allá de las marcas que dejen las crisis ustedes pueden ir y hacer la diferencia. Dios los acompaña y en este tremendo ministerio que tienen por delante en este verano.